La raza va adetrar y la carencia, la vida, y ya está en salario abajo Yo les digo a mi Teresa, vete, vamos a bailar porque Él es así contigo, hay que beber salario, hay que saber, hay que hablar en paliza, hay que ver, 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 hay que ver Y alguien es, alguien es, alguien es, alguien es Que tiene que mantener la cama que pehn la tienda Que la boca no refierce, que la varia disparakan Que sobra de 1 hora a eta para que mueva a la cintura Y de la calentura y después de la sopana ¡Suscríbete al canal!